He perdido identidad de tanto creer en ti Esperando una señal para pervivir Siempre he sido tu incondicional, nada te pedí No más, no más Cuando hacemos el amor, pienso que todo está bien Más después dices adiós y me pierdo en tu deseo Tu silencio me hace mal, solo dejas confusión No más, no más Y si es que no te puedes entregar, no puedo continuar A la orilla de un amor desesperado Si es que no te puedo hacer feliz, no puedo seguir A la orilla de este amor desesperado He vivido a tu merced y al suspiro de tu voz Te profeso tanta fe, casi como religión Me he quedado sin aliento, ya no sé quién soy No más, no más Si es que no te puedes entregar, no puedo continuar A la orilla de un amor desesperado Si es que no te puedo hacer feliz, no puedo seguir A la orilla de este amor desesperado Solo ábreme tu corazón y dime la verdad Sin miedo, sin miedo, sin miedo Necesito escuchar de ti, lo que sientes hoy por mí Sin miedo, sin miedo Si es que no te puedes entregar, no puedo continuar A la orilla de un amor desesperado Si es que no te puedo hacer feliz, no puedo seguir A la orilla de este amor desesperado Si es que no te puedo hacer feliz, no puedo seguir A la orilla de este amor desesperado Sin miedo, sin miedo, sin miedo Si es que no te voy, sin miedo, sin miedo Si es que no te puedo ayudar Si ش Range Rider Comentِن die Soldat Si es que no te puedo hacer feliz, no puedo dejar